Yo gané Ahora, tú tomas ¿Qué onda, pinches locos? Hola, chicos Amigos, el día de hoy estoy con mi amiga Grecia Villar Sé que la conocen Mi manager, Celis Hello, soy su manager, Celis la china Si te leguen, me falta Y empezamos con el bullying Se la conocen por Grecia chicos como Jesus Pinky como hormón Cómo canto como Harley Quinn Un poco para arriba y un poco para abajo Así es que el día de hoy Estamos aquí en Toluca Está mi amigo Mario Mario, ¿qué es? Mario Autista Hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Toluca El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Opening Challenge, ¿verdad? Se llama así Para los que no saben qué es, les voy a explicar rápidamente Entre él y yo vamos a escuchar canciones que mi amigo Mario Openings de canciones de caricaturas 90, 2000 Somos chavos rucos, ahí está chavos rucos Y el primero, que la sepa, pues gana Y el que pierda tendrá que tomar un shot tal vez de esto De cerveza, de mota Ah, no hay mota Ah, no hay mota Un shot de mota Así es que Que sea una reñida muy bien Somos chavos rucos Y que chicas suman a la América Oye, sorry Sigue, ma Ah, Dani Panto No, Dani Panto No, 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 no Toma Iba a decir yo Johnny Tess, wey No, ma No sé por qué me iba a decir Juan Johnny Tess, lo iba a decir Bueno, bueno Fondo, wey Fondo, sí, muérete Estamos empezando Y aparte había tomado Es de León, wey Ahí está el nombre ¿Quién ya no? ¡No! ¡No! Sí, sí, tome un poco. ¡Puta madre! Yo veo los comerciales. El número más de eso sube. A ver, ¿de quién es la canción? Escucha bien, los pixis. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Yo dije los pixis! ¡Yo dije los pixis! ¡Yo dije los pixis! ¡Yo dije los pixis mágicos! ¡Oh, los pixis! ¿Pista de hielo? ¡Es fiesta de mar! ¡Ah! ¡Esto está muy mal! ¡Esto está muy mal! ¡Esto está en contra de mí ya! ¡Esto está en contra de mí! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya, ya, ya! ¡Déjalo! ¡Ya se murió sin tomarlo! ¡Oh, miedo! ¡A ver! ¡Ah, Pokémon! ¡La liga! ¡La liga! ¡La liga! ¡Vamos! ¡No! ¡No toca! ¡Se llama... ¡Esto! ¡Quiero decirles que esto es... No vamos a ir a la marca porque luego nos ponen acá. ¡Es rom verdad! ¡Es un capitán! ¡Nunca lo había probado! ¡Es un capitán con un buen nombre! ¡Y nunca lo había probado! ¡Y nunca lo había probado en la pequeña Grecia! ¡¿Sabe bien verdad? ¡Es un capitán! ¡Exacto! ¡Hampdaros! 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 ¡Ah! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Están muy bonitas, redonditas! ¡Pono! 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 ¡Sale en el canal 5! ¡Ah, monstruos! ¡Ah! ¡Hay monstruos! ¡Hay monstruos! ¡Ay, yo lo dije primero! ¡El dijo monstruos! ¡El dijo monstruos! ¡El dijo monstruos! ¡Es hay monstruos! Es su caricatura favorita. Era mi caricatura favorita. ¡Yo quiero ser ikis! ¡Yo quiero ser ikis! ¡Por alguna razón! ¡No! ¡Arnold! ¡No! ¡No! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Dios! ¿Qué fue? Y la adelanté por lo que... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Voy a decir que fue ella, pero no estoy seguro. Siendo honestos, yo dije Arnold, le dijo. ¡Hey Arnold! ¡Yo dije Arnold! Como tiene que ser. Soy honesta. Tenemos que decir el nombre bien. ¡Bien! No, la criatura del güey, no. Las aventuras fantásticas del güey, ¿ok? No lo cuentan. ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Oh! Regaladísimo. ¡Animarías! 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 ¡Iba a decir Tiny Toots! ¡Cómplices al de tiempo! Es como más de su edad esta, el próximo, ¿va? ¡Uy! ¿Qué me quisiste decir, güey? Claro. namei, yo he t andra cuidado, ından a la gente, ¡Los hep videos! Tranquilo. ¡UNTROLAR! ¡M الإmelección. ¡Se viene todo un beso! ¡Thenísimo! Me han estado tomando, yo ya estoy felALLY. Grey y Jack. John, ¿真的? Lo siento... Solo contacto. Todo zeit un poco, sagen dos. ¡TOLUCAS! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ven acá, mamá! ¡Toma los dos! ¡Toma los dos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Tranquen, en serio! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Pon el amor! ¡Pon el amor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pues! ¡La dejo tomó los dos! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡Ponla bien! ¡Ponla bien! ¡Ponla bien! ¡Ponla bien! ¡Ponla bien! ¡Ponla escuchamos! ¡Yu-Gi-Oh! 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 ¡Todos pongan ustedes! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Ya me crucé! ¡Ya me crucé! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Vale, Recia! ¡Pum, pum, pum! ¿Dónde está el vikingo? Jajajaja Silencio, 1, 2, 3 ¡Regaladisima! ¡Ay, la chica confía! ¡Hajajaja! ¡Como lo sopo! ¡Rajajajaja! ¿Como lo sopo? ¡Como lo sopo! Como? ¿Cómo lo sopo? jajaja elente la mente a la verga vamos carajal va, va, va venga luchas yo gale yo gale ahora tú tomas todo toma ahora recido Estuve a punto de decirlo, estuve a punto de decirlo, ay quien ganó, ni siquiera hicimos la cuenta, hasta que editemos vamos a saber quien ganó, es bueno de que te ponga mal pedo o pierde, hasta que rompió, ya en la edición de check casting, hay que grabar ¿Quién te gané? ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Dug! ¡Ay no es cierto! ¡Jajajaja! Acabo de ver ya. Ya no puedo. ¿Les gustó el rendo ya velardos? Se encontró, bravo Mario. Bienvenidos a Toluca. Amigos, si les gustó el video de hoy, denle like. ¡Quítate! ¡A ver, quítate! ¡Hazla en la toma! Si ustedes ya saben tener like, amigos, pasen por el canal de Grecia Villaseña con esto todavía, conozcanla por favor, tienen que conocerla. Y este, nos vamos a la próxima, tu video de sesión está en la parte de abajo, tu canal, todo está ahí en la parte de abajo, mira, ahí está, ahí está abajo, ahí está bajito, ahí está. ¡Denle like porque la puse peda! Lo que pasa... Voy pm de las de la cámara sí, verdad. ¡No, no, no no, 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 mira! Vi piensa lo rayear. ¡ Baz España! No vamos a plantar. Bien, eso fue todo por el video de hoy y ¡adios! ¡Me pises a roquera! ¡Adiós! ¡Que hagas que hagas la roquera! ¡No mames!aron Grecia por ahí, no.